Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este programa cuenta de 10 a 0, de 2 en 2, ¿vale? Primero y vale 10 y luego como hay 5 veces, porque 5 por 2 es 10, lo tiene que repetir 5 veces. ¿El qué? Pues decir el número va a empezar diciendo 10 y luego le resta 2, ¿vale? Ahora vale 8, luego le resta 2 otra vez, ahora vale 6, luego le resta 2 otra vez, ahora vale 4, luego le resta 2 otra vez, ahora vale 2, luego le resta 2 otra vez y ahora vale 0. Bueno, ya lo ha hecho 5 veces y ha contado de 10 a 0, ¿vale?